¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Mi nombre es Mauricio Lira de Noticias PB, Noticias PB Nayarit. La tarde de este viernes tres de junio del dos mil veintidós. A escasos minutos de que inicie esta caravana marcha en favor de que se haga justicia en el caso de Daniela quien fue asesinada hace cuatro años y en el que actualmente hay tres personas detenidas, tres personas detenidas y el juicio se espera que pueda ser aquí en Puerto Vallarta en los primeros días del mes de julio y en el que la familia espera pues prácticamente una sentencia máxima como castigo ejemplar a estos hechos. Se está reuniendo la gente, alumnos de Arcos, la propia directora, familiares y algunas amistades de quien en vida llevó el nombre de Daniela. Estamos en este momento tratando de buscar a la mamá. para que nos hable sobre este movimiento. Bien, vamos a platicar brevemente. Pues te saludo antes de iniciar esta marcha. Platícanos, recuérdanos el objetivo, cuál es el recorrido que van a tener, hacia dónde van a llegar. Tu nombre completo y el honor de quién es. Silvia Ledesma, mamá de Dani Ledesma. Estamos aquí en manifestación para que mi hija tenga un juicio este claro y preciso este después de su fatídico final. Que fue hace cuatro años, ¿verdad? Hace cuatro años, así es. Tenemos fecha de juicio que es exactamente dentro de un mes para nosotros. Por eso es también motivo de esta marcha que es fecha regresiva para exigir justicia para Dani. Y que ustedes esperan una sentencia máxima como castigo ejemplar. Por supuesto que sí, estamos peleando por una sentencia máxima que son de setenta años. Esperemos que las autoridades hagan su trabajo. No tendríamos por qué estar aquí exigiendo justicia si ellos realmente tuvieran, tuvieran, tienen que hacer su trabajo. Y recordemos que hay tres personas detenidas. Así es, son tres personas detenidas. Este, ellos están este, como tú lo dijiste, detenidos y esperemos este, así sigan una vez que dicten sentencia. Estamos en calle Albatros, esquina con la avenida de ingreso Francisco Medina. El objetivo es una caravana y gente que va a ir caminando hacia las instalaciones de la fiscalía a efecto de que haya presencia, recordatorio, llamado. Así es, es para hacer un llamado a las autoridades para que vean que, para que se haga una, una sentencia justa y una sentencia ejemplar. Te agradezco mucho y aquí estamos para acompañarlos. Gracias. Gracias. Mi nombre es Mauricio Lira de Noticias PB, Noticias PB Nayarit, Noticias Puerto Vallarta, colectivo de mujeres Puerto Vallarta, CLADEM y familias unidas contra los feminicidios en Jalisco. Una sentencia y acceso a la justicia con perspectiva de género, los hashtag justicia para Dani y feminicidio emergencia nacional. Mi nombre es Mauricio Lira de Noticias PB, Noticias PB Nayarit, Noticias Puerto Vallarta.